Ana anda con Andrea. Isabel vive en un igle. Elena ve el elefante. El oso no toca su ojo. Supe que Lupe vive en Cuba. Carlos camina con Cintia cenar. Chuy compra churros para el chamaco. Tengo ganas de gorditas. El gemelo va a la clase de geometría y geografía. Hola Héctor, ¿tienes hambre? Julia juega con Juan. La llama llora en la calle. El niño come una piña con la niña. Roberto tenía un carro rojo, pero Raúl lo robó. La vaca comió uvas en el avión. Yo fui a la playa ayer y llovió. El zorro caza y es muy feroz.